Buenos días, martes 28 de febrero de 2023. El presidente Luis Arce participará de los actos oficiales por el aniversario 38 del Alto. Además se prevé la entrega de obras durante las siguientes dos semanas. Informar al pueblo boliviano que ya estamos haciendo la agenda con el presidente Luis Arce, tomando en cuenta que estamos a pocos días del aniversario de la ciudad del Alto, la ciudad más joven del país. La policía intervino a un bar clandestino que funcionaba a plena luz del día en la ceja del Alto. 11 mujeres y 24 varones fueron arrestados. Bebidas adulteradas que han sido elaboradas de manera artesanal y que tampoco ha sido elaborada con las medidas de higiene correspondiente. El menor que fue picado por un alacrán falleció después de un tercer paro cardíaco. Recibió el antídoto que llegó desde Brasil, sin embargo tenía problemas cardiovasculares. Dijeron que un montón de pacientes y todo eso, me dijeron que esperé una hora. No esperé la hora porque era lamentable lo de mi hijito y después iba a ser lamentable también con él. Dos jóvenes fueron aprendidos por secuestrar a una persona en el municipio de Yapacaní. Pedían 2.000 bolivianos para el rescate. Piden una recompensa de 2.000 bolivianos para ser liberados. En consecuencia de la privación de libertad, cambia el tipo penal a secuestro. Régimen penitenciario informa sobre un fallecido y un herido en el penal de San Pedro. La madrugada, el privado de libertad fallece. Nosotros estamos a la espera de los informes de acuerdo a las investigaciones. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, afirmó que luego de la negativa del gobierno de aprobar una norma de amnistía para presuntos detenidos y perseguidos políticos, se iniciará el proceso de revocatorio de mandato contra el presidente Luis Arce. Larach dijo que se tiene el tiempo suficiente como para que se organice, debido a que el primer requisito es que para que la autoridad de cualquier nivel de gobierno debe cumplir con el 50% del periodo de su mandato. Corresponde a partir de la negativa del presidente del Estado o de la realidad de su funcionario de poder emitir esta amnistía, es recabar la información necesaria en base a la norma, cómo se debe hacer un proceso de revocatoria de mandato. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó que este lunes pidió al Ministerio de la Presidencia que se haga una auditoría a todos los procesos de contratación por publicidad que informa sobre la gestión gubernamental. Desmintió categóricamente que los recursos estatales se usen para los guerreros digitales. Los recursos que destinamos a la gestión, los recursos del Estado, los recursos son únicamente y exclusivamente destinados en temas de gestión. Ministerio de Salud reporta descenso de casos COVID-19 y dengue en todo el país. La Cancillería informó que retornaron a Bolivia al menos 150 camiones que se encuentran varados en Perú. Los mismos no están pagando multas y serán exonerados de pagar los peajes en territorio boliviano, informó el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. Las coordinaciones las hemos hecho directamente con los transportistas que están allá parados o que estaban allá parados por estos 53 días. En el marco de Plan Soberanía Lucho contra el Contrabando, la Agencia Nacional de Hidrocarburos realizó controles cotidianos y en pasados días, a denuncia de la población de Tomocochico del municipio de Escoma, se interceptó una cisterna con 24.000 litros, un camión y un vehículo particular que transportaban de manera ilegal combustible. Últimos días de solicitud de vidrios polarizados. Desde este 1 de marzo se realizarán controles en todo el país y se emitirán multas. Estamos también en los últimos días de la verificación y espero que sea así. En Cochabamba, comunarios de Sayari levantaron los bloqueos en la carretera al occidente del país tras llegar a un acuerdo con autoridades de la Dirección Departamental de Educación. Los mismos exigían la creación de un instituto tecnológico, infraestructura para una unidad educativa. Ya la creación de este instituto se está elaborando el proyecto y entre las cuales necesariamente los municipios tienen que hacer la transferencia de los terrenos correspondientes hacia la gobernación.